No, verdad, yo no me puedo descartar de ser joven y yo no me siento perdida. No puedo decir con certeza a dónde voy, pero yo entiendo que sé dónde estoy, al menos, ¿no? Los muchachos están luchando por lo que quieren. A pesar de las cosas que estén pasando en el país o a pesar de las cosas que están pasando en el mundo, la gente siempre quiere seguir hacia adelante. Maridez no está perdida porque si no existieran estos breves momentos en que uno puede compartir con sus amistades, hablar, encontrarse en la universidad. No, estamos aquí, estamos haciendo algo, estamos luchando, mucho estamos trabajando, estudiando. Siempre estamos preocupados en vamos a hacer algo, vamos a buscar qué hacer, no nos vamos a quedar haciendo nada y siempre que hay acción hay cambio. La universidad siempre está llena y siempre hay estudiantes como que tratando de dar su máximo todo el tiempo. Tú no estás perdida porque si tú miras a tu alrededor ahora mismo, hay jóvenes que están dedicando su tiempo a los estudios y a lo que en realidad quieren dedicarse en un futuro. Las actividades que tenemos aquí en la universidad como el comedor social que busca atenderle ese problema que tenemos de inseguridad alimentaria. Y eso demuestra que no solo venimos a estudiar, sino que nos preocupamos por los problemas principales que tiene el país y que queremos cambiar nuestro entorno. Entre todo hicimos recolectas de juguetes, de libros de pintar, de crayola, cosas básicas para que esos niños que no tienen los mismos recursos que nosotros puedan tener una feliz navidad. Es que no estamos perdidos, yo creo que no estamos perdidos por el simple hecho de que nosotros nos levantamos todos los días para que ganamos. El domingo pasado fuimos a distintos centros, ya fuimos a Casa Cuna y regalamos donativos. Al igual que fuimos a Casa Prigo Lovera con unos ancianos y compartimos con ellos un rato, le llevamos donativos, le llevamos rins, champú. Hay muchas personas que sonrían todo el tiempo, que todo el mundo quiere progresar y nosotros lo estamos demostrando estando aquí, estudiando, creciendo, sonriendo, siendo jóvenes, madurando todo el tiempo, por más malas que estén las cosas. Lo que pasa con la juventud, si no le damos importancia, pues vamos a decir que está perdida, mientras si le damos importancia va a resaltar lo que tenemos y lo que somos. Exacto, o sea, antes que decir que la juventud está perdida, tiene que averiguar y enterarse de que fuimos nosotros y que no estamos perdidos. Y que existe la solidaridad todavía. Exacto.